Hola, muy buen día. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico de lo que son los web services desde PHP. Entonces, aquí tenemos el tema. Ya habíamos visto un par de temas antes al respecto. Todo completamente teórico, más sin embargo, habíamos estado explicando algunas funciones de lo que es SOAP PHP. De forma asíncrona les estaba dejando el contenido, espero que lo hayan visto. De manera general, un web service es una puerta de entrada y salida de un sistema. Por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestro propio software, un sistema administrativo para la empresa X. Pero la aplicación o el sistema que nosotros hemos desarrollado, en un futuro, necesita tener conexiones con otras aplicaciones que van a ser desarrolladas por otras personas. Dichas aplicaciones van a estar funcionando en entidades externas, tanto físicas como lógicas. Entonces, para que estas entidades o aplicaciones externas puedan conectarse con nuestra aplicación, nosotros le podemos hacer una puerta de entrada, que es utilizando la tecnología de un web service. Entonces, nosotros montamos un web service y un servicio web y le podemos dar acceso a ciertas funcionalidades de nuestro sistema externo. Como así, nosotros programamos una función que va a ser parte del servicio web, que tenga acceso a obtener la lista de usuarios de la empresa. O podemos programar una función que tenga acceso a la verificación de usuario de contraseña para poder loguear. Así, los externos, las empresas externas, pueden identificar si se utiliza el mismo usuario de contraseña que los registrados en nuestro sistema local. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un web service. En este caso, para esta clase les vamos a enseñar cómo crear un web service, que sería esta nube como verde. Verde azulosa. ¿Cómo crear un web service en PHP? La verdad es que un web service se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. Y al mismo tiempo, cualquier lenguaje de programación puede ser el cliente de un web service. Para el caso de esta clase vamos a programar un servidor PHP, web service, servicio web. Y vamos a crear un cliente PHP para consumir los datos que nos entregue un web service. Aquí en la imagen de ejemplo podemos observar que este web service, hecho en un lenguaje cualquiera, puede ser accedido a través de un cliente en una aplicación PHP. Puede ser accedido a través de un cliente programado en C. Puede ser accedido a través de un cliente programado en Java o incluso en .NET. Ya .NET incluye C-Sharp y los lenguajes que van junto con él, Visual Basic, J-Sharp, C-Sharp y los parecidos que han salido. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, lo que queremos es corregir debilidades de la implementación de servicios web. Como hasta la fecha no lo han hecho. Entonces lo que estamos buscando es que implementen un servicio web a pesar que ya tienen los conocimientos y vean que tienen debilidades y solventarlo. Luego, pues cuál es el objetivo, la competencia que tienen que tener, que ustedes deben poder crear servicios web a donde quiera que vayan. Y más que la competencia de lo que son los servicios web, es muy importante que entiendan cuándo se debe utilizar un servicio web. Un servicio web se utiliza cuando se quieren conectar con dispositivos externos y no se quiere exponer toda la funcionalidad de nuestro sistema. Sino que nosotros queremos mantener los accesos y la funcionalidad del sistema aislados del exterior. Queremos que solo funcione en la red administrativa interna de la empresa para la que estamos trabajando. Entonces, al hacer una puerta de entrada a través de un web service, no estamos permitiendo que accedan a toda nuestra aplicación que hemos desarrollado. Sino que nosotros definimos cuáles son las funciones que queremos a que tengan acceso los externos. Podemos hacer, por ejemplo, otra vez, la aplicación administrativa para la institución X. Pero necesitamos de que una aplicación externa genere facturas adentro de nuestro sistema. Podría ser que nosotros tenemos camiones o cualquier tipo de transporte que entreguen los pedidos. Y si ha realizado una aplicación paralela al sistema instalado en la empresa, una aplicación se ha diseñado para dispositivos móviles. Dicha aplicación solo lo andan los conductores de los camiones. Entonces, cuando ellos van y le entregan una factura a un cliente al cual le fueron a dejar producto, a través de la aplicación móvil generan una factura. Esto podría ser un hoyo de seguridad si a través de esa aplicación dejamos el puerto abierto para que toquen todo nuestro sistema. Entonces, un programador externo pudiera valerse de esa puerta abierta a través del puerto y causarnos daño. Entonces, para bloquear esa accesibilidad externa y restringirla, se hace un servicio web que solo genera facturas y con su debido usuario contraseña y podemos aprovechar para encriptar la transmisión. Por supuesto, el ejemplo de hoy es más simple que eso. No vamos a encriptar, solamente vamos a hacer la prueba de contacto externo. Bueno, aquí tenemos algunos enlaces. Tenemos información oficial sobre SOAP. En este enlace van a poder encontrar toda la información tal cual salida de php.net. Todo el que haya aprendido cómo funciona un SOAP tiene que haberlo sacado de esta página. A menos que sea uno de los desarrolladores originales. Aquí tenemos la información del constructor del cliente. Nosotros tenemos que crear un objeto de una clase. Y pues para crear el objeto hay que pasarle parámetros al constructor. Entonces, este es el SOAP client, ¿verdad? Y aquí está la información de los parámetros más detallada para que puedan detenerse a verlo. Aquí tenemos un poco más de información del constructor, ¿verdad? Detallada cada función y una tabla de contenidos. Que si lo viéramos parte por parte, pues sería bastante amplio. Así no que vamos a hacer un ejemplo algo práctico ya que la lectura se la he dejado a ustedes. Y luego tenemos la explicación de los parámetros. Necesitamos crear un objeto de una clase en el servidor php. El servidor es básicamente una página php. El servidor webservice es básicamente una página php que crea un servidor webservice. Entonces hay que crear, hay que levantar el objeto y pasarle los parámetros al constructor. Y a la hora de consumir un webservice utilizando php hay que crear también un objeto que tiene su constructor. Y hay que pasarle sus parámetros para poder consumir un webservice desarrollado en cualquier lenguaje de programación. Como les había mencionado, el ejemplo de hoy es un servidor hecho en php que es consumido. Cuando digo consumir quiere decir que utilizo sus funciones a través de un cliente también programado en php. Entonces bueno, aquí tenemos el servidor que imprime hola SOAP. Este servidor no debería funcionar sobre http. Por lo tanto este tipo de impresiones deberían ser eliminadas. A lo sumo dejar un mensaje aquí. Este es un webservice y solo puede ser accedido si usted tiene usuario y contraseña para utilizar este sistema. Algo así, creo que se lo vamos a poner. Y luego tenemos el cliente. El cliente es el que invoca al webservice, al servidor, y le puede enviar parámetros y obtiene una respuesta. El servidor del webservice puede acceder a la base de datos y puede acceder a toda la funcionalidad del sistema. Más sin embargo, el cliente, el cliente webservice, solo puede acceder al servidor webservice. Si lo vemos un poco, tal vez esto necesita un poco de esto. Tal vez para que sea un poco más fácil de explicar. Nosotros tenemos nuestro sistema. Aquí está. Este es nuestro sistema terminado. Y pues aquí en nuestro sistema tenemos mucha funcionalidad. Vamos a simbolizar la funcionalidad de esta forma. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Y tenemos toda la funcionalidad que nosotros queramos. Pero en medio de todas estas funcionalidades, que cada una de ellas se interconectan. Para poder dar el front end. O la parte visual de la aplicación. Esto es lo que alcanzan a ver los clientes. Los clientes de nuestra empresa. Y estos son los módulos. Módulo administrativo, módulo de inventario. Digamos que esta es la programación en PHP del backend. Y esto es el front end, el HTML, CSS, JavaScript. Para el que están acostumbrados. Y así funciona nuestra aplicación. Venimos, la instalamos a un cliente y funciona dentro de su empresa. Pero venimos nosotros y queremos agregarle funcionalidad. Entonces queremos que la empresa de cualquiera de las empresas actuales. Por ejemplo, ya vamos a colocar un par de nombres ahí. Eso sería servicio web. Entonces el servicio web tiene acceso primero a la base de datos. Vamos a ponerle que esto sea la BDD. Yo sé que ese no es el símbolo, pero para ejemplos de rapidez. Que tenga acceso a la base de datos. Que tenga acceso también a este módulo. Porque lo va a necesitar. Y de casualidad también necesita este módulo. Entonces, nosotros tenemos una empresa que nos ayuda. Verdad, que es una empresa distribuidora de productos. Esta empresa distribuidora de productos organiza motociclistas que llevan nuestros productos a nuestros clientes. Pero es una empresa externa que nos brinda servicio tanto a nosotros como a nuestros clientes. Entonces, para que ellos generen las facturas y realicen los cobros, se tienen que conectar directamente con nuestro web service. Y nosotros tenemos que programar nuestro web service para que ellos tengan los diferentes accesos que ellos necesitan para poder funcionar. Ahora bien, a pesar de que sean amigos, no existe una confianza. Estos son los módulos. No existe una confianza del 100% con ellos. Solamente es una relación que nos brinda un servicio que nosotros pagamos. O que nuestros clientes pagan. Nosotros fabricamos la comida, por ejemplo. Y ellos la envían. Simple. Entonces, el web service es la puerta de entrada. Mientras tanto, nuestros operadores internos van a tocar solamente el frontend. Llámese secretaria, vendedores, etc. Algo así es la idea. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un sistema aislado y controlemos cuáles son los datos que pueden salir y entrar a través del servicio web. Ahora, vamos a ver cómo se programa un servidor web en PHP. Primero tenemos aquí el servidor. Vamos a crear una clase. Bueno, aquí he creado una carpeta que se llama SOAP. Que es básicamente el nombre por el que se conocen los web services con PHP. De hecho, vamos a utilizar funciones SOAP. Y vamos a crear una clase. Esta clase es la que va a tener las funciones que se van a poder acceder desde el exterior. Ahora, que adentro de estas funciones nosotros nos conectemos con otras funciones y clases PHP de nuestro sistema interno es otra cosa. Entonces, yo aquí tengo mi clase contacto al exterior. Y aquí tengo una función que la llamo función saludo. Luego, los parámetros que recibo del cliente los recibo con la función func get args. Arcs, que es obtener los argumentos, función que obtiene los argumentos. Y lo guardo en una variable PHP. Que como esto es un vector, pues para que quede claro, le he llamado vector recibidos. Ahora, no se hace un eco, sino que se hace un return. Por favor, no olviden eso. Y este retorno puede ser un JSON para poder definir las variables. Pero en este caso es texto a secas. Si recuerdan las clases con await y fetch, ahí se hacen transmisiones utilizando JSON a través de una cadena string. Entonces, bueno, tenemos la interacción con aplicaciones externas. Esta es, o sea, vamos a devolver este mensaje al cliente que nos está consumiendo. Este servidor PHP va a ser consumido por un cliente PHP. Y lo que le vamos a mandar es interacción con aplicaciones externas. Y le vamos a mandar las variables recibidas. En otras palabras, el cliente nos invoca enviándonos parámetros. Y nosotros le vamos a responder con este mensaje y mostrándole el parámetro que él nos envió. Bueno, en este caso, pues imprimimos el vector y aparte de eso imprimimos la variable para que se observe cómo se puede obtener lo que es un dato enviado como parámetro. Para poder procesarlo y retornar una respuesta más apropiada. Luego, después de definir la clase, pues hay que crear el servidor. Lo metemos dentro de un try-catch porque toda conexión con el exterior es elevadamente probable que tenga errores, ya sea por la baja de internet, alguien colocó mala URL, los programadores externos no están trabajando bajo los estándares que nosotros trabajamos, tantas cosas. Entonces, declaramos una variable cualquiera, la llamamos servidor, utilizamos la palabra reservada new para crear un nuevo objeto, y luego utilizamos la clase predefinida ya por PHP, que es el SOAP server. El primer parámetro define si vamos a utilizar un WSDL o no. En este caso, pues si le colocamos null, no vamos a utilizar un discovery, que es el mismo WSDL. Y el segundo parámetro son una serie de opciones para configurar apropiadamente el servidor SOAP. Para este caso, solamente vamos a utilizar el URI, que el URI es muy similar al namespace que se utiliza en C Sharp, o es muy similar a lo que definen los paquetes dentro de Java, que se le va colocando un nombre, entre mi proyecto, punto, módulo tal, punto, tal cosa. Es como un descriptor. Luego, aquí tenemos cuál es la clase que se va a configurar para que sea encontrada desde afuera de nuestro web service. La clase se llama contacto exterior, justamente el nombre de la clase que acabamos de definir, y aquí le ponemos handle. Luego, en el catch, solamente captamos el swap fault. El swap fault es un tipo de objeto que captura errores por SOAP. Y luego, pues imprimimos la respuesta. FFaultString, para que podamos ver la respuesta. Y bueno, pues como esto tiene, creo que le he quitado el eco, entonces solamente lo refresco. Ahí no tiene nada. Entonces, si alguien por error entrara a esta página PHP servidor, hay que colocarle servicio web. Debe ser accedido por software utilizando usuario y contraseña apropiados. Empresa X. Bueno. Ahí está el servicio web. Debe ser accedido por software utilizando usuario y contraseña apropiados. Empresa X, para que se sepa de qué empresa estamos tratando. Por si alguien se equivoca, un cliente, y entra ahí por error. Bueno, ya tenemos configurado nuestro servidor. Funciona, por lo visto. Y luego programamos nuestro cliente. Bueno, para programar el cliente, tenemos que crear el objeto swap client. Tenemos nuestro cliente. Guardamos nuestro swap client, que es todo esto, en una variable cliente. Para luego hacer la invocación a lo que es el web service. ¿Cuáles son los parámetros? Null es la dirección del fichero WSDL, el discovery. El discovery lo que tiene es cierta información que es necesaria para la conexión entre las partes. Pero cuando no se utiliza el WSDL, que es un formato ya bastante antiguo, entre las opciones que se envían, entre los parámetros, ahí se coloca la location. Aquí está otra vez el URI que debe coincidir con el URI del servidor. ¿Verdad? En este caso le hemos colocado el mismo nombre. ¿Verdad? Por cuestiones de orden, pero no es necesario. Entonces, en location colocamos la URL a donde está el servidor. Como, lógicamente, este es un ejemplo. En mi propio servidor local he levantado el servidor y desde mi propio servidor local voy a invocar a mi servidor. El objetivo es que el servidor, el server.php, esté en una computadora lejana. ¿Verdad? Y a través de la red, pues, yo tengo el cliente en otra computadora, en otra ubicación. Y a través de la URL, pues, accedo, logro acceder al servidor. Entonces, bueno, colocamos la URL donde está ubicado el server. Colocamos la URI, que es como el namespace, el identificador. Y colocamos este parámetro trace que no es necesario. En este caso lo estamos colocando porque sirve para rastrear las invocaciones cuando estamos en modo developer. Ahora, aquí sí podemos responder con un eco porque el servidor le responde con datos al cliente. Pero el cliente puede responder como una página php al cliente web. En este caso estoy utilizando Opera. Y Opera es el cliente web al que le está sirviendo cliente.php. Cliente.php está invocando a server. Ahora, server.php no le está respondiendo a una persona en un explorador web. Le está respondiendo a otra página php. Por lo tanto, el server tiene que responder como un return. Y el cliente, pen.php, que le responde a un cliente web, a una interfaz web, a un explorador. Este sí puede responder en eco porque va a imprimir HTML, CSS y JavaScript. Bueno, una vez configurado esto, pues hacemos un eco. Aquí tiene un return que es de lo que va a imprimir. Luego hacemos el client, que es el subclient que acabamos de crear. Hacemos el guión bajo, guión bajo, subcall, que es una llamada a un web service. Entonces, invocamos la función, como ya se sabe que la clase que en el servidor configuramos, que la clase que vamos a permitir que sea accedida del exterior, es la contacto exterior, que es la que creamos aquí. Esta tiene una función saludo. Entonces, estamos exponiendo a internet lo que es función saludo. Viene función saludo. Ya a la hora de hacer la llamada desde el cliente php, le tenemos que colocar el nombre de la función a la que queremos acceder. Y, lógicamente, el cliente .php o el programador cliente tiene que tener conocimiento de las funciones expuestas. O sea, no puede ser que un programador cualquiera de la nada, sin ninguna información, pueda acceder a nuestro web service. Tiene que haber un contacto previo. Y en el segundo parámetro mandamos un array de datos. En este caso le he mandado parámetro 1. Invoco la función saludo. Entonces, cuando me vengo para acá, al correr función saludo, obtengo los datos, los guardo en esta variable. Y le retorno interacción con aplicaciones externas, variables recibidas. Y aquí, con la función fungetarx, recibo las variables que... muestro las variables que recibí. Y luego, con $vectorRecibido, corchete0, muestro el primer parámetro. Entonces, esta información retorna aquí, a través de este swapClient. Se carga en return y luego el return lo imprimo con echo. Y entonces, como resultado de eso, tengo interacción con aplicaciones externas. Variables recibidas es un array en donde su índice es 0, tengo el valor parámetro 1. Y el valor de la primera variable en la posición 0 es parámetro 1. Y así es como nosotros accedemos. Si queremos ampliar nuestro repertorio de funciones, simplemente le ampliamos las funciones programadas en la clase. ¿Verdad? Y aquí, dentro del servidor, colocamos todo lo que queramos. Conexiones a base de datos, utilización de funciones de otras páginas PHP, invocaciones, etc. Propias de nuestro sistema interno. Espero que les haya gustado la clase y que lo puedan poner en práctica. Pasen un feliz día. Adiós. ¡Gracias!